¡Suscríbete al canal! 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 ¡ cruce! Aquí hay muchas personas! ¿Estas en el discurso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bueno, lo estoy en el motel! ¿Me había aparecido también? voy a популяр el motor estoy al otro lado! Vale, yo estoy donde el motel, en la parte sur. Por debajo, estoy por abajo. Vale. Justo en el motel, en la parte de arriba. Vale, yo estoy debajo de la zona de seto, estoy por el medio pasando al otro lado. Vale, he matado uno ahora mismo. Sí. Estoy en el medio. Estoy en la piscina del motel. Vale, voy para allá. En esta hay agua. Agua sucia, pero bueno. Estoy en el autobús. ¿Del motel? En el autobús del motel, sí. O sea, estás a otra punta. A ver, voy a por ti. Ah, no, no. Ah, vale. Estoy detrás tuyo, detrás tuyo, detrás tuyo. Aquí. Te entendía a esto. Te entendía que referías a estas fragonetas. Vale. Ahí va donde... ¡Uy! Hay gente en el... En el centro. ¿Tiene la música? Sí, el chumba, 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 chumba. Pero que no es ese, eh, el autobús. Vale. Es otro que está en otro lado. Ahí. O sea, sin apuntarte ya me sales, eh. Solo con mirarte. Eh, ahí hay alguien ahí. Ahí ha sido también. Fuera. Oh, oh, hay alguien más ahí. Joder, tío. Si se ponen juntos. Vale, hay otro, eh. No, no. He fallado, he fallado, he fallado. Pero... Ah, vale, ya se acabó el fallo. No, no, no. Estás cogiendo las chapas tú, ¿no? Sí. Uf. O sea... Uf. Cuídate, disparate, disparate, disparate. Te cubro. Ándale. Uy. Vale, esa chica pues... Hay otro más, hay otro más. Hay otro más a nuestra derecha. A mi derecha hay otro más. ¿Cómo está tu derecha? Hay alguien más ahí abajo. Abajo, abajo, abajo. Haciendo disparo yo abajo y ahí... Me quedan tres balas, tres balas. Vale, cuidado, cuidado, cuidado. Quítate, quítate. Puma, justo. Uh. Bueno, pues nada, si no coge la chapa pues la llevo yo. Yo pillo esas chapas y mango las otras y mango un arma. Vale, estoy yendo para allá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que te vea. En el mismo sitio donde estás, dicho. Vale, estoy aquí, estoy contigo, estoy contigo. Mierda, 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 mierda. Hostia. Terminator. Me ha matado Terminator. Ay. Vale, estoy en la otra punta del fuerte. Voy para allá. Madre mía, pero que hay mucho tiro, eh. Joder, que tengo aquí a más gente que... Hay una reunión ahí para artijar. Joder, que no tengo balas. Joder. Vale, te han matado. Pues voy para en medio que hay gente. ¿Ves los que están iluminados? El tío calaver que hay ahí abajo. Los que están en el minimapa. Vale, pues yo voy también para allá. Estoy casi cerca, eh. Vale, yo estoy llegando a donde están esos tres. Mierda, ahora hay dos abajo de todo. Mierda, mierda, mierda. Pues yo estoy en medio de esos sitios. Donde está el helicóptero, dicen, ¿no? Oh, donde hay una chapa estoy yo. Vale, ahora mismo me vas a señalar el helicóptero. Vale. Me vas a señalar. Ah, pues no. No, yo estoy mandando chapas ahora mismo. Me vas a señalar el helicóptero, ¿tú? ¿Lo ves? Eh... Puede. Tengo a alguien delante, al fondo. No, 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 no. Mierda, mierda, mierda. No, no, no. ¡No! ¡Oh! ¡Me mató el insecto! ¡No! ¡Me mató el insecto! ¡No! ¡No! ¡Cuánta gente ahí! Vale, vuelvo a estar en medio, al lado derecho yo. Yo estoy en la placa de luces. Vale. Yo estoy en la placa de luces. ¿De dónde las caravanas? ¡Uy! Tengo alguien cerca. Muy cerca, me parece. ¡No! Se me ha laggeado justo el martinus. Me ha matado. ¡A machete! ¡Lol! Me cargaba el choc. Yo estoy en el motel, eh. El motel... Estoy hacia el motel. Ah, no, no. Tengo alguien detrás. Tengo alguien detrás. Vale. Me mató el pescauquillo. O sea, la quilla fish. Fisquísimo. Vale, estoy arriba de todo, arriba de todo. Ah, no es fuerte. Es porque está... Vale. Estaba por saco de todo. Madre mía. No nos quieren juntos. ¡No! La mía cibarico. Lo mala suerte que he tenido. Nos separan. ¡Oh! ¡Hay alguien! ¡Hay alguien! ¡Muerto! Me he llevado una chapa. Esa es mía, eh. ¿Cuál? La que brilla, no. Es mía, es mía. Alvin. Mirad que yo estoy yo con una chapa, eh. Acabo de coger una. Vale, vale. Yo también. Estamos ahí pillando chapas. Vale. Estoy llegando al centro del mapa, casi. El centro, centro. Hay una chapa por ahí brillando. Estoy donde las caravanas. Un momento. No, no me jodas. No, no. Oh, Terminator. Madre mía. Me ha sacado. ¿Te ha echado de la... ¿En serio la partida? Del juego. No. No. Pues nada. Entonces ahora tengo billa libre para matar los que se muevan. Sí. Mátalo. O sea, a lo mejor quedan cinco minutos. A lo mejor te da tiempo de volver a entrar. Quién sabe. No, 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 no. Uh. Uh. Ah, no. No están muy lejos. Madre mía. Aquí está yo. Uy. Hay gente por aquí cerca mía. Bueno. Pues sí, un poco. Hay uno ahí en medio, tío. Madre mía. Tío, que te ha eliminado todo el y con otro. Chacho. A ver. ¿Aquí había alguien? Está tirado por el suelo. Segura. A ver, vale. Cuño. Pues sí. El Terminator, madre mía, es que se tumba entre los matorrales el pavo. Madre mía. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver. A ver, ahí abajo, a la izquierda. Ahí, too much action. ¡Oh! ¿Qué? 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 Vale, a ver, por aquí había más, aquí hay mucha chapa, mucha no, o sea hay una, da igual. ¿Para la saca si puedo? Vale que sí. ¿Para alguien? No. Pero bueno, ya tengo visiones chungas, eh. Sí, 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 sí. Oh, oh, tengo alguien. No, 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 no me mates, no me... Me mato. No le mates, wey. Madre mía, madre mía, ¿por qué? Me ha respaleado arriba todo, pero arriba en el límite del mapa, en la pared invisible. Pues que los hay que se están quedando en... Uy, se quedan tumbados, o sea, lo que es tumbado es medio matorral, ¿sabes? Vale, han matado a alguien al lado mío, así que voy a esperar. Te cuento. Comentario crítico. La filosofía de Platón. Mapa político de España. Gauss... Gauss en matemáticas. Lol, a mí el Gauss es el... el rifle gaussiano ese futurista de los juegos. Ese es el rifle láser gaussiano que hacen... Yung, yung. Yung, sí, sí, yung. Pero todo yung. Exactamente. Ese cheto. Uy, ahí está. Tiene algo. Chin, chin, chin. Estoy siguiendo una pelotita estas de planta que rueda por el desierto. Chin, chin. No, ¿qué hago tirando la anada? ¿Será animal? Se me ha ido la mano en el teclado y le he dado tirando la anada, madre mía. Hoy me siento aquí solo en medio del mapa, aburrido, sin nadie... Anda, por bocas. Ha ido alguien. ¡Ah, sea guapo! Por tu chapita también. A ver si voy a medir el mapa. Mierda. Ah, tengo uno ahí al fondo. ¡Joder! Tengo un tropez de peña ahí al fondo. ¡Madre mía! Aquí dentro hay una masacre. Joder, le están campeando a nivel... ¡Lul! ¿Sabes lo que están haciendo, Alex? No. Lo mismo que nosotros, pero en una caseta a oscuras. Dos ingenieros. Joder. Y cuando entra alguien hace un fuego cruzado. Y quien esté en medio, pilla. O sea, eso sí que la están ahí troleando. Pues sí, la verdad. A la chapita para mí. Siempre lo mismo. Por el mapa, nosotros vamos a ir. A lo loco. Ellos no. O sea, pero se van a aburrir, tío. Que están metidos en medio de una caseta a todos ratos. En plan, la próxima vez que llegue... Ah, un momento. Estarán con el móvil y con el otro... Con la otra mano con el ratón. No, mejor se las que... ¡Pum! ¡Pum! Y no muere, ¿en serio? ¡Tira flash! ¡Lul! ¡Métete. Le he tirado una ganada y no ha muerto. Lolazo, ninguno. Le has hecho hitmarker. Bueno, igual. Tira flash y métete. No. No tengo flash. Ojalá. Joder, si estuviera yo ahí... Sería un lolazo. O sea, como... ¡Pum! Entraría con el pico. Entraría con el pico. Y entraría con el pico. Ahí venga, pimpa. Vamos a picotear un poco. Y tú entrarías con el machete. Una por cada uno. Jajaja. Pero... Pero cuidado que luego... Al girarnos, me das. Lo veo. Sí. Lo veo. Lo veo. Madre mía. Pues Natu, que me quedas aquí solo a 15, 14... Que hago disparos, pero no sé ni de dónde están tan a tomar por saco. Alvin, dispara a voleo. A ver si matas a alguien. Tengo una ganada por allá, lo loco. Uy. Bueno, no. Hay disparos, pero... Ay, no. ¿Dónde está? Hace hitmarker. ¡Headshot! ¡Headshot! Otro headshot. No, no, no. Ni idea de dónde estaba. O sea, no veía ni una sombra siquiera. ¡Jo! Qué pena. Imaginais que te haces doble headshot así sin enterarte, sin disparar a lo loco. Y de repente... ¡Headshot! 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 Solo he disparado. Joder. Ya lo veis. Qué animada. Vaya risa. ¡Headshot! 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 ¡Headshot!